Hay algo en su belleza Hay algo en su reflexión Me llevan a otro lado Veo al imperio las manos Un viaje en el tiempo Yo salgo de otra era Sacado de otra era Otra era me da Tego 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 Tey no sé Otra era me da Una barata Te quedo de las manos Te quedo detrimental Uno es pequeño De una entrada No sé, que lo Garden Pienso que yo como soy, pienso lejos a mí Pienso que yo como soy, pienso lejos a ti Como soy así, no soy así, ya sabes si Es el drama de mi mansión Pienso que yo como soy, pienso lejos a ti Pienso que yo como soy, pienso lejos a ti Es el drama, es la edad media Un viaje en el tiempo, la salva de otra era Se acaba de otra era, nuestra era verdad Pienso que yo como soy, pienso lejos a mí Pienso lejos a ti Como soy así, no soy así, ya sabes si Es el drama de otra dimensión Ya llame tu planteamiento Una visión violada Se acaba de ver su futuro Un viaje en el tiempo Es el drama de otra era Sacándote de otra era De quererme para Y llévame otra era Y llévame otra era Contigo otra era Y llévame otra era Contigo llévame una nueva, una nueva era Ya llévame otra era Contigo otra era Contigo otra era Contigo otra& ¡Suscríbete al canal!